Hola, ¿qué tal? Recibamos un saludo cordial. Mi nombre es Luis Renato Arroyo Barcia, estudiante del Instituto Superior Deunológico Quinindé, estudiante de la carrera de producción agropecuaria, en cuanto matriculado en el área de titulación. Es por ello que les traemos a conocer el tema que se está desarrollando en el apiario del IST Quinindé, en el cual consiste en la evaluación de adaptación de tres razas de reinas de apis melifera en el cantón Quinindé. La apicultura como fuente de ingresos económicos es el más seguro y eficiente, ya que este nos permite mitigar el impacto ambiental forjado por el abuso indiscriminado de pesticidas en la agricultura. Actualmente existen nuevas razas de reinas de alto rendimiento, pero existe poca información sobre la adaptación de estas especies en las zonas costeras del Ecuador, en este caso en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Quinindé. En base a esto, es por ello que se está llevando a cabo esta evaluación de adaptación de estos tres tipos de abejas, en donde tenemos apis melifera cárnica, que es la abeja carmiola, apis melifera ligústica, que es la abeja italiana, y la abeja mamá obvio de Perú. Como objetivo general es evaluar la adaptación de tres razas de reinas de apis melifera en el cantón Quinindé. Como objetivo específico tenemos cuantificar el aumento de peso del núcleo en cada una de las razas de abejas. De la misma forma, estimar la postura de las reinas en cuanto al número de marcos con cría compacta y uniforme. Asimismo, poder identificar el tiempo en el que el núcleo estará listo para el trasiego a caja estándar, es decir, que va a pasar de núcleo a cámara de cría. En cuanto a la metodología, se realizó la adquisición de seis reinas, dos de apis melifera cárnica, dos de apis melifera ligústica y dos de la abeja mamá obvio de Perú. Estas abejas fueron adquiridas en un apiario ubicado en Quito y en el apiario del Instituto Superior Tecnológico de Quinindé. Se suministró alimentación continua a las colmenas que iban a ser divididas, que fueron divididas. Esta alimentación consistió en suministrar cien gramos de torta proteica y jarabe de azúcar. Esta alimentación con la finalidad de incrementar la población en cada una de las cámaras de cría y poder alcanzar de tres a cuatro marcos con cría operculada y uniforme. Este jarabe de azúcar tiene una relación 2-1. Esto quiere decir que por cada dos kilogramos de azúcar vamos a utilizar un litro de agua. Además se añadió hierba luisa más 10 ml de limón por litro de jarabe. Asimismo se realizó la desinfección total de todas las colmenas existentes en el apiario incluidos los núcleos que son el resultado de la división de estas colmenas. Para lo cual se utilizó timol en gel, el cual es un producto orgánico que es para el control de la barroa. Donde se utilizó 50 gramos para las cajas estándar y 25 gramos para los núcleos. Esto durante un tiempo determinado de seis semanas. La introducción de las reinas en los núcleos se realizó de la siguiente manera, según Corozal 2016. Como se mencionó anteriormente, pues a las colmenas a dividir se suministró alimentación continua. Una vez alcanzados los parámetros de población marcos con cría compacta operculada, se procedió a la división de las cámaras de cría. Esta división se la hizo alrededor de las 10 de la mañana. Se lo hizo a esta hora porque a esta hora en la cámara de cría solo vamos a encontrar abejas nodrizas, ya que la mayoría de abejas pecoreadoras se encuentra en campo. De esta cámara de cría se extrajo tres marcos con cría operculada y compacta y con la mayor cantidad de abejas nodrizas. Una vez extraídos estos marcos, se los introdujo en el núcleo. Luego se introdujo un marco con lámina de ser estampada. Posteriormente se introdujo un alimentador con jarabe de azúcar. Una vez completados los núcleos, se los trasladó a una distancia de 200 metros de la cámara de cría, donde permanecieron huérfanos por alrededor de tres días. Esto con la finalidad de que se pierda el aroma o el rastro de la reina anterior. Una vez finalizados los tres días, procedimos a revisar cada uno de los núcleos para constatar si es que las abejas han comenzado a crear o a formar alveolos reales para la formación de nuevas reinas. Por lo cual, como se puede evidenciar, hubo la formación de alveolos reales, por lo cual procedimos a eliminarlas, para que pueda haber una buena aceptación de las abejas que introducimos. Se introdujo las nuevas reinas, las cuales permanecieron 12 horas encerradas en las jaulas para que las obreras y nodrizas puedan familiarizarse con este nuevo aroma de esta nueva reina. Una vez transcurridos los tres días de orfandad, pues se introdujeron las respectivas reinas en cada uno de los núcleos, en las cuales estas permanecieron dentro del núcleo por 12 horas. Pasado este tiempo, se procedió la liberación de las reinas en cada uno de los núcleos, en donde se dio como finalizada la introducción y la aceptación de las reinas por parte de la población, es decir, de las abejas nodrizas en cada uno de los núcleos. Los resultados que se esperan, pues, es que estas nuevas razas de reinas se adapten a las condiciones ambientales del cantoquilindés, poder determinar la postura de la reina y el área de crío periculada, asimismo poder determinar el crecimiento poblacional, en esto mediante el peso del núcleo. El núcleo está comprendido por marcos, abejas, tapa entre tapa y alimentador. Y, pues, por la toma de un peso final, el cual a través de una operación se podrá determinar el incremento poblacional a través del peso. Asimismo poder determinar el número de días en las que cada raza demorará para que pueda considerarse para trasiego, es decir, para que pueda pasar de núcleo a cámara de cría. Para esta etapa se tomará en consideración cuatro marcos con cría operculada. Una vez alcanzados estos parámetros, se cumplirán los días para el trasiego, los cuales serán contabilizados y registrados. Esperamos poder concluir cuál o cuál es de las razas de reinas que en menor número de días es trasladada a cámara de cría y, en base a esto, poder determinar cuál es la raza que mejor se adapta a las condiciones ambientales del Cantón Quimindé. De antemano, muchas gracias y que tengan un excelente día. ¡Gracias!